El diagrama Hertzsprung-Russell nos sirve de gran utilidad para saber las etapas de la vida de una estrella, como ya vimos en el primer vídeo, pero durante el cambio de etapa evolutiva las estrellas hacen cosas un tanto extrañas la verdad. Y para entender estas, vamos a llamarla interfaces, también nos va a ayudar el increíble diagrama Hertzsprung-Russell. Y aquí os presento un diagrama Hertzsprung-Russell confeccionado por mí, con más de 1500 estrellas. Cuando una estrella se encuentra en una de estas interfaces se vuelve inestable y pierde el equilibrio hidrostático. Esta pérdida de equilibrio hace que la estrella se convierta en una estrella variable pulsante. La estrella en un intento de estabilizarse empieza a pulsar. Cada estrella pulsará de una manera distinta según sus características físicas. La región es el diagrama Hertzsprung-Russell en las que las estrellas pulsan se les llama bandas de inestabilidad. Existen todas estas, pero os habréis fijado en la gran banda del centro. Y por eso mismo que vosotros estáis viendo, los astrónomos la llamaron la gran banda de inestabilidad. En la gran banda de inestabilidad encontramos las principales y más famosas estrellas variables, las cefeidas y las RR Lireai. Ahora fijémonos en la franja de las cefeidas. Está justo en la línea de paso de estrellas gigantes y supergigantes. Por lo que cuando estas estrellas pasen por ella, sufrirán un desequilibrio que les hará pulsar, con las características de una estrella variable cefeida. Viendo esto y conociendo las rutas que marcan las estrellas al morir, podemos deducir que las cefeidas serán estrellas gigantes y supergigantes, que pueden ser desde tipo espectral B hasta G en la parte más de la derecha. Las clásicas utilizadas en la medición de distancia son las cefeidas clásicas, que son las supergigantes. En la intersección de la rama horizontal con la banda de inestabilidad encontramos las estrellas RR Lireai. Se cruza con las rutas de las gigantes y gigantes luminosas y subgigantes. Suelen ser gigantes blanco-azuladas. En la intersección con la secuencia principal encontramos las deltas Cuti. En esta región se encuentran estrellas subgigantes y gigantes blanco-amarillentas. Dentro de las deltas Cuti hay un subtipo que son las AP, de rápida oscilación. Más a la derecha del diagrama HR encontramos otro grupo muy importante de estrellas variables. Son las estrellas variable Mira. Tal y como podéis ver, esta banda está situada en la rama sintótica de gigantes, por lo que todas las estrellas situadas en esta banda de inestabilidad son estrellas en fases muy tardías de su evolución. Suelen ser estrellas de masas bajas, de entre 1 a 5 masas solares, pero al estar en esta última fase de subida tiene un tamaño miles de veces mayor al del Sol, y son muy frías y de color rojo intenso. En su última estancia en la rama sintótica de gigantes, el Sol será una estrella variable Mira. Por debajo de esta banda encontramos las variables semi-regulares, también compuesta por estrellas en fases intermedias y tardías de su evolución, compuesta por gigantes y supergigantes rojas y naranjas. La principal representante de este grupo es Betelgeuse. El Sol también podría atravesar esta franja en sus últimas fases de subida. Viajando por la secuencia principal hacia la zona de las supergigantes, nos encontramos con las estrellas de tipo B con pulsación lenta, o SPB para los amigos. Poco os puedo decir de estas porque no se sabe qué produce la variación de brillo. Aunque lleve la palabra pulsante, se cree que no lo son, y que en lugar de ser estrellas variables pulsantes, podrán ser estrellas variables rotantes que debido a su alta velocidad de rotación varíe su brillo. También que podrá deberse a enormes manchas solares o fulguraciones. Si seguimos subiendo por el diagrama, llegamos a las Beta CFEI. Son estrellas del tipo espectral B u O. Ya os podéis imaginar que estos leviatanes es difícil de que sean estables. Se cree que estas son las supergigantes e hipergigantes que empiezan a abandonar la secuencia principal para dirigirse a su siguiente banda de inestabilidad, que ya estamos familiarizados con ella. Más arriba incluso que las Beta CFEI, encontramos las estrellas variables luminosas azules. Son las estrellas más masivas que han abandonado la secuencia principal y que podrá ser la siguiente fase de las Beta CFEI. En esta fase, las estrellas pierden enormes cantidades de materia estelar. Ejemplo tenemos a Eta Karinae. Estas estrellas terminan convirtiéndose en estrellas Wolf-Rayet. Una vez visto esto, nos vamos a situar a la izquierda del diagrama, en la zona de perenanas blancas. Son las GW Virginis. Cuando las estrellas de masa media expulsan sus capas formando la nebulosa planetaria, el núcleo queda al desnudo. Eso sí, con altísimas temperaturas y emitiendo gran cantidad de luminosidad. Situando a este pre-remanente a la izquierda y arriba por debajo de las estrellas Wolf-Rayet. Estas pre-enanas blancas son estas variables pulsantes que terminarán viajando a la sección de las enanas blancas. Para terminar, en las enanas blancas también encontramos dos bandas de inestabilidad. Las de la ZZZeti o también llamadas DAV y las DBV. Y de regalo, os sitúo también la banda de inestabilidad de unas enanas rojas variables, las estrellas fulgurantes. Y si queréis saber los mecanismos por los que estas estrellas son variables, tendrás que esperar a un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!